¿Te importaría buscar a Marcia? Podría estar en apuros. Ella viajaba a Fundación. Pero nadie de un grupo de iniciados que ha vuelto de allí recuerda haberla visto. Fue lo primero que pensé cuando me enteré. Pero mantendré la esperanza y lo investigaré. Primero hablaría con su hermano pequeño, con Max. Quizá él sepa a dónde ha ido. Espero que no le haya pasado nada a ella ni a los demás desaparecidos. Si le ha pasado algo estando a nuestro cuidado, es mejor no preocuparse todavía. ¡Ah! ¡Victoriam! ¡Ah! ¡Victoriam! ¿Me ayudas a encontrar a mi hermana? Oh, la última vez que vi a Marcia me dijo que iba a Fundación a buscar unas cosas. Creo que le ha pasado algo. Se supone que iba a ser un viaje rápido a Fundación y aún no ha vuelto. Sé que nunca me abandonaría a Drede. No, pero cuando se despidió la noté muy rara. Me dijo, nunca dejaré de quererte. Nunca me dice cosas así. Siempre está en plan, ¡compórtate, Max! O, ¡te quieres callar, Max! Su mejor amigo, Luis Ramírez, quizá sepa algo. Es un iniciado. Por la hermandad, el Dr. Hardy y los demás. Venga, que tú puedes. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué ha hecho Marcia esta vez? ¿Desaparecida? No, qué va. Solo ha ido a hacer un recado a Fundación. Volverá pronto. Joder, no... no puedo soportar la idea de que le pase algo malo. No estoy seguro, pero creo que está con el grupo de guerra. Esos saqueadores llevan luchando contra la hermandad desde que llegamos. No sé qué haría si tuviera que enfrentarme a Marcia. Buena suerte y... Tráela de vuelta, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video 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 Si tienes problemas Será porque la situación es muy peligrosa ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Me alegra que preguntes Resulta que estamos planeando una hermosa velada La hermandad será la invitada de honor Nos gustaría daros las gracias de corazón Por aparecer por Apalacha Aunque nadie os hubiera invitado E imponer el orden en este cruel yermo Ya has ayudado bastante, descuida Tuviste una oportunidad y la cagaste ¿Y qué hay de Sina y Burke? Ellos son las que se están jugando el pellejo Valoro sus vidas tanto como la mía propia No puedo... Dejar sus vidas en manos de la hermandad Eso es prácticamente condenarles Si nos quedamos sin hacer nada Seguro que mueren Sina y Burke fueron a la sede del CSMA A coger algo para nosotros Y no han vuelto Joder Marcia No pretendía que te enteraras Pero ahora que lo sabes Supongo que no me queda más remedio Marcia no va a volver contigo Saldrá en busca de Sina y Burke Ya está harta de recibir órdenes de la hermandad Ya es hora de que le devuelvan el favor Y le echen una mano ¿No? No pienso volver a fuerte Atlas Ni tú tienes derecho a tomar decisiones por mí Ni yo soy propiedad de la hermandad Enviar a uno de los nuestros Es mucho mejor que confiar en la hermandad a ciegas Así alguien priorizará salvar a Sina y a Burke ¿De los nuestros? ¿Va en serio? Pierce, te demostraré que merezco estar aquí Enmendaré mis errores El hecho de que quieras jugarte la vida por nosotros Demuestra que eres parte de nuestra familia Vuelve con mi gente de una sola pieza Nos vemos en el CSMA Pero no pienso volver contigo Tengo una nueva familia ¿Qué tal de ir a Max? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Duraría que he oído algo? ¿Eh? Ten cuidado. ¡He oído algo! Detengo! ¡Te tengo! ¡Está engañado! ¡Las arpías son imparables! ¡Mi cabeza! ¡Lo pagarás! ¡Por ti te entiendes! ¡Eres mi hambre! ¡No me da miedo matarte! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ve con cuidado! Toda Apalachia conocerá a las Arpías. ¡Suscríbete! 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 ¡Un día que he oído algo! ¡He oído algo! ¡He oído algo! Venga, salte donde quiera que estéis. Ve con cuidado. ¿Qué es eso? ¡Voy a por ti! ¡Malditas ratas! ¡Malditas ratas! ¡No tengo tiempo para gilipolleces! ¡Muéstrate! ¡Malditas ratas! ¡Malditas ratas! ¡Malditas ratas! ¡He oído algo! Juraría que he oído algo. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡He oído algo! ¡No! 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 ¡Ve con cuidado! ¿Qué coño están haciendo con toda esa gente? Mientras me paguen, me da todo igual. ¡He oído algo! ¡Malditas ratas! ¡Juraría que he oído algo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ve con cuidado! ¡Ve con cuidado! ¡Ve con cuidado! Más vaga, me compraré un arma. ¡Muridme! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡Morir! ¡Ahí estás! ¡Eres fiable! ¡Oh, mierda! ¡Cubridme! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Communist detected on American soil! ¡Lethal force engaged! ¡Cubridme! 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 ¡Me han dado! ¡Oh! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Has encontrado a Shina y a Burke? No tengo ni idea, pero ese cabrón lo va a pagar por meterse con Shina y Burke. ¿Qué les capturaron? ¡Qué bien! Entonces siguen con vida. Hay que descubrir dónde les tienen encerrades. Busca alguna otra pista sobre su posición. ¡Date prisa! ¿Qué? Descubry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Has descubierto algo más en tu misión? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.